Buenas noches, buenas noches, un saludo para todos los papis. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. 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 ¡Mamá! 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 Un poquito tarde, el saludo, pero aquí estamos con ustedes! ¡Mamá! ¡Mamá! Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mi no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy raro, que despierta de mis sueños Pero se han equivocado, porque yo he de ser dueño ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo Ahí están los saludos, el primer saludo de la noche para Ronnie Bello Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna Que no puedo bajarte el cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna, me querrás cojito a poco ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo Yo sé que hay muchas mujeres, y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa, solo pienso en ti morena Mi corazón te he escogido, y llorar no quiero verlo Y el pobre mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo Si señor, buenas noches con todos los presentes, gracias por conectarse Estamos con los saludos especiales en este día, por el Día del Padre Felicidades para todos Hemos escogido bonitas canciones Y vamos a hacer una transmisión efectivamente a las tardes de la tarde Pero hemos estado haciendo saludos virtuales Y recién nos podemos conectar Amigos Para Armando, con cariño, ahí te va Armando Felicidades, feliz día del Padre Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que todo camino y jornada está siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes cara de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuerte que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Feliz día también para ti mi hermano Jorge, elegantito de luz En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas Para todos los padres del mundo Feliz día para todos ustedes Amigos No preciso ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Eres tú mi gran amigo No necesito ni decir Todo eso que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo Felicidades, felicidades para todos los padres Una canción emblemática en este día Infaltable Saludos entonces para Jorge Cuya De parte de su hija Fanny Cuya Gracias por escuchar Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con cambia el vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas verdo Como perdonando el tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo tengo los años nuevos Él tiene los años nuevos Él tiene los años nuevos El dolor lo lleva dentro Y tiene historias sin tiempo Yo tengo los años nuevos Mi padre los años nuevos Mi padre los años nuevos Yo tengo los años nuevos Yo tengo los años nuevos Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo, yo soy tu sangre, mi viejo Felicidades para todos Felicidades para todos los padres Seguimos con más saludos Un saludo especial para el señor Fernando Ya no está con nosotros Esta canción va hasta el cielo Saludos también para Arturo Zermatti Feliz día de padre para todos ustedes Una canción De Dani y Daniel Para bendiciones de la noche Un saludo para Felipe Julia En mi mano izquierda Tomé tu retrato En la otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y me tiré la foto Dentro de mi copa En ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Y quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy vive tu nombre Y yo quiero acordarme En mi mano izquierda Tomé tu retrato Tomé tu retrato En la otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y me tiré la foto Y me tiré la foto Dentro de mi copa En ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Y quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy vive tu nombre Y yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Y quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy vive tu nombre Y yo quiero acordarme Si señor Felicidades para todos los padres Siguen llegando los saludos Ahorita mencionamos Bye 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 Amigo que te pase estás llorando, seguro es por desdeles de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres, el teatro y el desprecio de esos seres Amigo voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una bala si prefieres Vuelve que asesino de mujeres Matarás con una sobredosis de ternura, asfixiarás con besos y dulzuras Contáñala de todas tus locuras, mángalas con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a esos detalles Feliz día también para Giancarlo, La Cruz Y para Don Jimmy Despiértales como una serenata, sincero y especial, que vale flores No importa si es campeón de las ingratas, que tú eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una bala si prefieres Y vuélvete asesino de mujeres Matarás con una sobredosis de ternura, asfixiarás con besos y dulzuras Contáñala de todas tus locuras Matarás con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a esos detalles Ahí está, matala Feliz día a todos los padres que se han conectado Un saludo especial para mi gran amigo Edgardi José ¿Qué que es? Edgardi Edgardi Ahí está, llegó la madrina Feliz día para la madrina Para Carlos Cuya ¿Quién es Edgardi no? ¿Quién es Edgardi no? Seguimos con las canciones de Brindis Salud a todos los padres mi gran amigo Edgardi ¿Quién es Edgardi? ¿Quién es Edgardi? Vocalista, Amílter, Mariachi, Virgen, Rosario Estamos en vacaciones Salud, Carlos Puyen, Padrino ¿Para qué me hace llorar? ¿Que no ves cómo te quiero? ¿Y para qué me hace sufrir? ¿Que no ves que más no puedo? Yo nunca, nunca había llorado, ni menos de valor Y nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar al no saber de mí Que sepan que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Música ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Y si nunca, nunca, nunca había tomado, ni menos por un amor ¿Por qué me hace llorar y te burlas de mí? Si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar al no saber de mí Que sepan todos que hoy tomé y que hoy me emborraché Por ti Muy bien, seguimos con saludos Gracias familia Torres López A la amiga Miriam Pues sí, estamos cantando nuevamente Un saludo especial para Nekir Aguilar Trujillo Hemos estado todavía trabajando con el mariachi Dando serenatas virtuales Presenciales Por aquí cerquita nomás Y nuevamente estoy cantando, grabando los videos Pues piden todavía serenatas increíbles Ahí va esta canción para mi amigo Edgardo Y antes de que se me pase Esta canción también la digo para mi señor padre Manuel Cuya Para mis tíos, mis vecinos Nos están escuchando también Y dice así Está, por favor, agua Se va perdiendo en el tiempo Mis años Se van quedando muy lejos Ya no me lleva mi padre en la mano Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos de niño Cuando una estrella deseaba Como recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero Porque mi padre era fuerte Porque mi padre era fuerte Era muy inteligente Era mejor que ninguno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Se me han cubierto de arrugas Sus manos Y de nieve sus cabellos Y de nieve sus cabellos Y de nieve sus cabellos Cuando se cansen un día Tus pasos Yo quiero ser quien los cuide Mientras tanto Dame el brazo Y vamos a ver ¿Qué vas a decirme? Ahí está Cuanto quería ser grande Para todos los padres Feliz día Feliz día para todos Bendiciones para todos Los que tienen su padre Efectivamente Ya me voy despidiendo Muchas gracias Por conectarse Salvo para todos Los papis Que están conectados Los que nos van a escuchar También De tanto andar Por la vida Hijo De mi corazón Me está Besando los años Mi corazón Se cansó Tal vez Se acerca el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Y al cielo Se fue con Dios Y quisieras Abrazarlo O demostrarle tu amor Los besos Que des a tu hijo Allí a los recibo yo Si un día Recuerdas al viejo Que se preocupó Por ti Si de él Hicieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre A tu madre Pídeme uno De tantos Que yo le di Un saludo especial También para el señor Adrián Rueda Para Carlos Cuida Para Felipe Cuida Para Juan Cuida Para Manuel Cuida Todos cuidas Para Edgar Mira por donde caminas Que no desvalen tus pies Procura Seguir mis pasos Donde firme caminé Y evita Tomar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya No esté contigo Quien tus mejillas besó El que a veces Te abrazaba Y a veces Te regañó Recuerda Que fue tu padre El hombre que más Te amó Felicidades para todos los padres Una cancioncita más Y nos vamos Gracias Gracias por conectarse Listo Inmaltable la canción Que viene a continuación Le dedicamos Para todos Los amigos padres Que ya no están presentes El saludo para Walter Que ya no están presentes Gracias por ver el video. Tú eres la tristeza de mis ojos, que llora en silencio por tu adiós. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto que me duele que no estés. Como quisiera que tú vivieras. Que tus ojos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano estaré contigo para seguir amándonos. Un saludo por el día del padre y por el señor Oscar Carmeno. Muchas felicidades también para usted. Yo he sufrido tanto por tu ausencia, desde ese día hasta hoy no soy feliz. Y aunque tengo muy tranquila mi conciencia, yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo yo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo, el más triste recuerdo de este mundo. Como quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y estar mirándolos. Amor eterno e inolvidable, tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos. Feliz día también para el señor Raúl, mamá y Yutra. Feliz día padre para todos. Una canción más para el señor Raúl. Con esta nos vamos. Muchas gracias por estar aquí. Es un buen tipo mi viejo, que anda solo y esperando. El señor Raúl. Tiene tan tristeza larga, de tanto de mirandando. Dios lo miró desde lejos. Y tu señor Raúl. Y tu feo, que nos lo miró desde el día de hoy. Tiene tan tristeza larga, de tanto de mirandando. No, 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 no. Te he visto que no, 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 no. Cuando el tiempo, yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, yo, yo soy tu sangre, mi viejo. Con cariño para el señor Fernando Lavalle que está en el cielo. Yo tengo los años nuevos, el padre de los años viejos, el dolor lo lleva dentro y tiene historias sin tiempo. Yo tengo los años nuevos, mi padre de los años viejos, el dolor lo lleva dentro y tiene historias sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo, como perdonando el tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo, yo, yo soy tu sangre, mi viejo.